Buenas tardes, el día de hoy Tengo mucho gusto de presentarles a Judit Ortiz El día de hoy vamos a hablar sobre los cristales Y la maravilla que ellos pueden traer a nuestras vidas Tanto para la sanación física como para la sanación emocional Y sobre todo para equilibrarnos en todas las formas posibles Buenas tardes, Judit Buenas tardes, Ingrid Bueno, yo quiero presentar mi trabajo terapéutico que son cristales Yo trabajo en un espacio que se llama Mariposa Azul Donde lo que se quiere lograr es que la gente pueda ir para sanarse Física, mental, emocionalmente y espiritualmente Hay veces que no sabemos cómo resolver determinadas circunstancias Que tenemos en la vida Y a veces por pequeñeces nos atoramos Entonces una de las terapias que yo recomiendo mucho para la gente Es terapia de sanación con cristales Que vamos combinando con Reiki, flores de Bach, aromaterapia Ay, qué padre Es muy importante que entendamos que también el camino de la sanación No es solamente una terapia o un tipo de forma de sanación Sino que lo más maravilloso de esto es que podamos combinar Y que cada persona sana de diferente forma Porque las mismas problemáticas que esa persona está trayendo son diferentes Pero hace ratito, antes de entrar al programa, me comentaba ¿De dónde provenía el nombre de Mariposa Azul? Y me gustaría que se los contaras porque es una historia muy bonita Bueno, Mariposa Azul tiene que ver Mariposa representa a la mujer El mayor trabajo que yo hago es en relación con mujeres Y tiene la cualidad la mariposa de tocar tanto el cielo como la tierra Entonces hay que aprender a unir cielo y tierra Hay veces que somos muy terrenales Pero no tocamos la parte espiritual O somos muy espirituales y no tocamos la parte terrenal Siempre hay que equilibrar en la vida Tener tanto la parte espiritual como la parte terrenal Y la parte azul pues tiene que ver con el calendario maya Con el solquín Con mi familia es color azul Yo soy tormenta azul Entonces de ahí salen varios sellos Que es el mono, la diversión El águila, la visión La noche, la introspección La tormenta, la autogeneración Y la mano, la sanación Entonces estos elementos son los que yo trabajo en terapia Que sean unas terapias fáciles de digerir Que haya una introspección Que haya una sanación Que sea de una manera divertida Que no se vuelva tan cansado Y que la persona pueda autogenerarse Lo que se necesita ella misma Y lo que nos comentabas Que a veces lo que tenemos Antes de llegar realmente a una enfermedad Que ya empezamos a sentirnos mal Es ese desequilibrio Esa falta de la parte espiritual Y ser muy terrenal O estar siendo al revés Nos está faltando la parte terrenal Y estamos siendo demasiado espirituales Entonces creo que todos estos elementos Que tú usas en terapia Como es el reiki Como es la flor de Bach Como es la aromaterapia Van unidos a decir Vamos a unirnos con la tierra Porque los cristales de donde provienen Las plantas de donde salen Los aceites esenciales Y las flores de Bach También son de la tierra Y son los elementos Que unen la energía del cosmos Con la tierra Entonces son lo único Que realmente nos va a equilibrar Lo único que realmente nos va a llevar A lo que estamos buscando Que es equilibrio Que es tranquilidad Así es Entonces bueno Cuando la persona llega a un proceso A una sanación Es entrar en todo un proceso Saber qué es lo que necesita la persona Qué es lo que quiere En qué parte de su vida No está fluyendo Para poder sacar un diagnóstico Y sobre eso ya vamos viendo Cuántas sesiones vas a recibir Qué aromaterapia vas a usar Qué flores de Bach Si necesitas sesión de reiki Y a través de todo este proceso De introspección Es lo que vamos a ir nosotros Ofreciendo como terapias Que normalmente la persona Te refiere a un problema inmediato Pero lo que trae es una cadena Ya de una vida De situaciones complicadas Y lo que tiene que hacer Es regresar a donde empezó La historia Para empezar a desanudar Esta cadena de nudos Esta cadena de problemas Que se ha ido generando Y no es el evento último Que a lo mejor es una pérdida grande A lo mejor muere una persona De la familia O a lo mejor pierde la pareja O pierde el trabajo Y eso es lo que le detona El problema en el que te llega Pero no empezó ahí Sino empezó en un proceso Que inició a lo mejor A diez años atrás Y que no lo había ella Visualizado de esa manera O esta persona No lo había visualizado De esta manera Así es Así es Nosotros vamos a ayudar A la persona A ser consciente En qué momento Estuvo ese shock emocional Para poderlo sanar Porque a veces Ni siquiera sabemos Que traemos una tristeza De mucho tiempo Traemos un enojo También ahí atorado De mucho tiempo Entonces es Ayudar a la persona A serla consciente En qué momento Fue su shock Para poder sanar Desde ahí Ah muy bien Entonces la persona llega Y qué es lo primero Que hacen en una sesión Lo primero que se hace Es bueno Hacer una entrevista Saber cómo está Físicamente Mentalmente Emocionalmente Y a través De ese diagnóstico Entonces ya podemos Nosotros decirle Con qué terapia Podemos iniciar ¿No? Tenemos que saber Físicamente Si padece de estómago Dolores de cabeza Estreñimiento O sea Hay ya como Enfermedades crónicas Que a veces tenemos Que decimos Es que constantemente Me enfermo de la gripa Bueno Algo está motivando Esa enfermedad crónica Puede ser Emocionalmente Que sientas miedo Que sientas angustia Esto también va De la mano Con la parte física Y la parte pues Emocional O mental Más bien mental De lo que estás pensando Constantemente No soy bueno No me merezco Claro Sí Dos emociones Entonces Bueno Que van pegadas Al pensamiento Uno empieza con ideas Ideas que a veces Hasta aparecen En alguna situación O en algún Inclusive programa De televisión Por ejemplo Te empiezan a surgir ideas De esas ideas Empiezas a tener Las emociones Y esas emociones Empiezan a grabar en ti Al tener esas emociones Grabadas Empiezas a generar A veces El crónico De un padecimiento Que vuelve Y vuelve Y lo que estamos Acostumbrados a hacer Pues es ir al doctor Al doctor alópata Y recibir un medicamento Al cual nos quita Aparentemente El problema Pero lo único que hace Es disfrazarlo Porque el problema No inició en lo físico Inició en lo mental En una emoción Que se empezó a generar Y que se empezó a volver Casi un hábito En nosotros Entonces Al intentar Desestructurar el hábito Es a veces Muy complicado Y esto Que vemos aquí Por ejemplo Que es lo que usa Judit En sus terapias Son herramientas Ellos lo que tienen Tanto cristales Como aceites Como el rey Quien sí Que obviamente Es pura energía Como flores de Bach Son vibración Así es Entonces Esa vibración Al entrar en nuestro Cuerpo físico Va a ir pasando Hasta la parte De emociones Y ahí es donde Podemos hacer El cambio del hábito Pero primero que nada Hay que generar Conciencia Así es Y todo el trabajo Que se va a hacer aquí Es de conciencia Llevar a la persona A la conciencia De su malestar ¿No? ¿Para qué? Para que le pueda dar luz Y para que pueda sanarse A sí misma ¿No? Es un proceso Que va a hacer la persona Nosotros le damos herramientas Esta persona La conoce Aprende a usarla también ¿No? Claro Es muy importante Cómo usar Los aceites esenciales ¿No? Cómo usarse A lo mejor yo le pido Que se ponga Un jade verde En corazón Cómo limpiarlo Cómo usarlo Y esto te va a llevar Pues a una sanación ¿No? Claro Porque como nosotros Estuvimos platicando También hace un momento Es Todo esto Es muy útil Pero también Debe aprenderse a usar Correctamente Porque si yo creo Que en el caso De la aromaterapia Yo Me dicen Que debo de usar La hierbabuena Para aclarar la mente Porque estoy siendo Muy disperso Y yo creo Que si pongo Más gotas En mi difusor O que si lo dejo Más tiempo Si lo dejo Toda la noche Ya con eso Pero si yo me pongo Una hierbabuena Antes de dormir Lo que menos Voy a pasar Es que no voy a descansar Porque la hierbabuena Lo que va a hacer Es que va a activar Demasiado la mente Y no me va a permitir Tener un sueño Y un descanso adecuado Entonces yo tengo Que saber Y conocer bien Los límites De lo que debo de usar O no debo de usar En un momento dado Y pues en los cristales ¿Qué es lo que pasa? Si en todas las terapias Alternativas Debe de haber Alguien que te esté Monitoreando En el uso En los cristales Pareciera que Como si no hiciera nada Porque no No vemos Esa energía Pero si la podemos sentir Nosotros no podemos Permanecer mucho tiempo Con un cristal En el cuerpo Porque nos lleva En sentido contrario En vez de llevarnos A una sanación Nos lleva Pues a un desequilibrio Entonces siempre Hay que manejarlo Bajo tiempos Con un terapeuta Que alguien Que nos esté Orientando siempre Sí porque los cristales Como dice Judit Uno ve la piedra Y la verdad Dice uno Bueno pues esto ¿Qué? Si me lo meto En la bolsa Y lo traigo todo el día Pues está padre No pasa nada Porque si yo me pongo Un aceite A lo mejor Es tan fuerte El olor Que me va A llegar a un momento Que yo ya no quiero Ya ahorita Ya no lo quiero tener Porque el olor Me está provocando A muchos casos Provoca náusea Al traerlos mucho tiempo Estarlos oliendo Es la percepción Es muy clara Porque el aceite huele O porque inclusive Algunos arden en la piel Si los pongo directamente Los voy a sentir Su energía Es inevitable Que la sentiré Pero en el caso De los cristales No lo siento Entonces es muy importante Que ustedes se den cuenta Que los cristales Desde luego Que tienen energía Porque son parte Inclusive De computadoras De como platicábamos De relojes De relojes De naves Me decías De la construcción De naves espaciales Entonces es muy importante Que realmente Tienen energía Y que la energía Que tienen Va a pasar A nuestro cuerpo Y va a pasar Por los órganos Así como pasan Las otras terapias Y entonces nosotros Si no tenemos cuidado De cómo los estamos usando Puede ser Que no sean tan benéficos Para nosotros Además cada uno De ellos Tiene propiedades Diferentes Claro Así es Si nosotros Estamos compuestos De sílice Y el cristal También está compuesto De sílice Entonces entramos En la misma frecuencia Y desde ahí Empieza la sanación Si nosotros Lo ponemos en casa O lo traemos En la bolsa No vamos a ver Un efecto Porque lo que hace El cristal Es cambiar Conciencias No es nada más Como ponerlo Si puede limpiar Y puede como Aclarar el ambiente Pero no nos va a ayudar A cambiar en conciencia Sino hasta que sea usado Bajo un proceso terapéutico Te va a ayudar A hacer ese trabajo En conciencia Y el terapeuta Te va a llevar también A ese trabajo Que te vayas dando cuenta Que vayas sintiendo cambios Que vayas viendo Esa diferencia en ti Tú me comentabas Que por ejemplo En consulta Hay personas que llegan Tú empiezas a trabajar Con el cristal Y empieza a aflorear La emoción Y ellos ahí Empiezan a sentir ¿Cómo pasa esto? Cuando tú vas Vas limpiando Cada Porque vas limpiando Toda la energía De la persona Y vas poniendo Estos cristales En cada uno De los chakras Cada chakra Va a tener una emoción A lo mejor La persona dice Es que Yo estoy muy bien En mi vida Y no siento enojo Cuando tú haces Una revisión A estas personas Ves que hay Un nivel de enojo Muy profundo La siguiente sesión Dice Sabes que Toda la semana Estuve muy enojado Bueno Esto te lleva A ser consciente De la emoción Porque a veces No somos conscientes De lo que estamos sintiendo De lo que estamos pensando Y entonces El cristal Son ventanas Ventanas Que te llevan A sanar A sanar el alma Entonces El cristal Te va ayudando A hacer este proceso De verte a ti mismo En conciencia Entonces En la terapia La persona llega Y vamos a suponer Empiezas ya con el trabajo De cristales Limpiando Y limpiando Chakra por chakra Aparece la emoción Y tú trabajas entonces Con alguna flor De Bach Para que la emoción Se vaya curando O solo es dejarla Primero fluir No Primero se deja fluir Si vemos que es Como muy constante Lo ayudas Con aromaterapia Lo ayudas Con flores de Bach Le das un poco de Reiki A lo mejor Anda un poco suelto Del estómago Porque no puede procesar Como la información Le das un poco de Reiki Le recomiendas Un poco de aromaterapia Le das unas florecitas Momentáneo Nada más Para seguir Con el proceso De cristales Porque entonces Si se nota un cambio O sea Vamos Claro Se va a notar El cambio De la sanación Pero tal vez En un principio Parezca como que Te enfermas Al ir a la terapia Si Pareciera que uno Se enferma Eso es muy interesante Porque Tal vez ustedes Acuden a una terapia Y piensen que de momento No Los ojos de que me estoy componiendo Ya hasta me dio diarrea O ya me dio Una gripa Casi mortal Porque lo que está pasando Es que está saliendo Todo eso De ti Entonces es muy importante Entender Que el cuerpo Va guardando muchas cosas Y hace unas Especies de plasmas De capas Que va guardando Que es donde Aparece el estreñimiento Estas gripas Estos A lo mejor Alergias Que empiezas a desarrollar Realmente tú no tenías Alergia a nada Tú debes de ser De irte adaptando bien Al medio ambiente Pero cuando empiezas A no adaptarte Es que estás rechazando algo Si son depuraciones Que va haciendo uno Uno necesita depurarse Es como cuando Entra uno en una dieta Pues se suelta el estómago Y bueno En el proceso De trabajo con cristales También hay una depuración Tanto con flores Como con aromaterapia Con rech Y con cristales Hay un proceso De depuración Bueno pues En este momento Vamos a ir a un corte Y vamos a continuar Con esta parte Que es muy interesante Porque el empezar a curar No quiere decir Que nos estamos enfermando Y mucha gente Tal vez diga Voy a desertar aquí Porque me está yendo Peor que como estaba Entonces ahorita Les vamos a explicar En el siguiente bloque Cómo es que funciona bien La terapia Y cómo es que ustedes Deben ir poco a poco Sintiéndose mejor Así es Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión Por internet Dedicada al desarrollo De una nueva Conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión Es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente Pues bueno Florencia En Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿Quién es sujeto a la terapia? Mira, son sujetos todas las personas. De preferencia los niños menores de 6 años, su energía todavía está muy limpia. Lo mejor es trabajar con papás cuando el niño constantemente se enferma o yo recomiendo la aromaterapia para niños pequeños. Gripitas, problemas estomacales, respiratorios. Entonces, pues yo recomiendo muchísimo la aromaterapia para niños pequeños. Sobre todo porque al niño pequeño lo que le está pasando es que le cuesta trabajo adaptarse al medio ambiente. Muchas veces hasta porque son llevados a las guarderías. Entonces, ahí hay muchos agentes complicados para su sistema inmune. Entonces, el aceite esencial lo que va a hacer es que inmediatamente va a empezar a trabajar sobre el sistema inmune del niño. Lo va a elevar y entonces el niño va a tener mayor resistencia a todas las enfermedades porque todos sabemos que la guardería es un lugar donde los chupones y mamilas son compartidos, los juguetes, todo. Entonces, hay toda clase de microbios. No es que ninguna guardería pudiera llegar a tener unas medidas de limpieza adecuadas. La tienen, muchas lo tienen muy bien, pero pues es muy difícil llegar a controlar eso. Y los niños muchas veces llegan enfermos. Entonces, el niño que es tratado con aromaterapia, que es muy, muy básica, son los aceites más tenues, los que se usan con bebés y con niños pequeños de menos de seis años, les van a ayudar siempre a elevar sistema inmune. Una manzanilla es un estupendo aceite porque las propiedades de la manzanilla es desinflamar en sí al organismo y reducir dolor, pero la manzanilla también calma el sistema nervioso. Entonces, los niños que están llorando mucho, que están muy inquietos, sobre todo aquellos que empiezan apenas a llevarlos a esos lugares, los tranquilizan mucho, los ayudan a adaptarse al medio ambiente. Entonces, ese sería el tratamiento con bebés. Pero a partir de los seis años, ¿qué es lo que haces? Puedo trabajar con cristales para equilibrar. Si hay por ahí a lo mejor una separación de papás, a lo mejor nació un nuevo hermanito, ¿no? Claro. Y están así como en el conflicto. Entonces, si hay ayudas, son poquitas terapias que se les dan a estos niños, ya con problemas más fuertes. Bueno, yo recomiendo que sean los papás los que tomen terapia, ¿no? ¿Para qué? Para estar equilibrados, para estar más tranquilos, estar más conscientes. Pero en alguien que funciona así de maravilla es con adolescentes. ¡Qué maravilla! Es algo así fantástico porque están en un cambio, ¿no? Donde nada les gusta, todo les cae mal, hay mucho enojo con papás, los papás no saben cómo resolver, ¿no? Sí, es que es un etapa muy difícil. Desde yo creo que el momento que entramos en la preadolescencia, que lamentablemente los niños están entrando cada vez más rápido en esos procesos, empieza la rebeldía, empiezas tú a sentir que el niño se te transforma en lo que nunca fue. Era un niño lindo y hermoso y de repente ya es rebelde, te contesta, es grosero, es agresivo. Entonces, y empieza el choque, ¿no? Con la madre, que es la que generalmente pasa más tiempo con ellos, sino también con el papá. Y el saber que existen terapias de este tipo, que sin incluir un medicamento, que sin ser agresivos con ellos, porque como tú decías, la terapia puede ser hasta una forma de juego, una forma de charla divertida con la persona que se las va a dar sin sentir, es que me están llevando a psicólogo porque mis papás sienten que estoy loco. No, no es una forma en que tú te vas a equilibrar energéticamente para sentirte bien, porque ¿qué le pasa al adolescente? Pues al adolescente tiene muchísimas emociones. Lo que hace la terapia es tranquilizarlos muchísimo, poder estar conscientes, hacer conciencia de lo que están sintiendo, de sus necesidades, de poder expresar esas necesidades que tienen, ¿no? Y que los papás puedan entender también finalmente las emociones. Que es lo que le está pasando, sí. Y poderlos guiar de una manera mucho más amorosa, ¿no? Claro, porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Que llega un momento en que estamos, nosotros también, como decías, es importante tratar las ambas partes, porque si solamente tratamos al niño o al adolescente, en este caso, pues a lo mejor ella se está equilibrando y la mamá se siente bien, pero la mamá también muchas veces pasa que coincide con que empieza la menopausia. Y otra que necesita también un equilibrio impresionante, necesita la ayuda. Entonces, si ambas partes lo están recibiendo, pero en una familia no nada más a veces está mamá e hijos, sino están los hermanos también. Entonces, si a todos les incluimos un poco de ayuda con la aromaterapia, con los cristales, con el reiki, con flores, y a lo mejor unos son sujetos de una cosa y otros de otra, esa terapia yo creo que puede ayudar a muchas familias que están pasando por momentos muy difíciles, ¿no? De crisis, ¿no? De crisis, sí. También muchas veces sí hay separaciones, hay duelos. Claro. Hay cosas que no hemos procesado de muchos años de vida, ¿no? Que dices que mi papá murió hace 20 años y yo lo sigo recordando como si fuera ayer, pues ayudarle a la persona a hacer ese duelo, ese proceso, o terminé con mi pareja y me es imposible soltarlo, ¿no? Y entramos a veces en toda esta parte, pues enferma, ¿no? Que ya no queremos soltar a la persona que se va, ¿no? Y que de alguna manera se lo estamos transmitiendo a los niños. Claro. Y entonces ellos están reaccionando y lo que nos están enseñando es que realmente es un espejo de nosotros. Así es. Y es lo que no queremos ver, por eso nos cuesta tanto trabajo el superar esos problemas con un hijo adolescente o con la pareja inclusive, porque también es el espejo de nosotros. Entonces nosotros vamos a decir, o sea, si esta persona, un hijo, marido, lo que sea, me está causando un conflicto, más bien el conflicto lo tengo yo de alguna forma. Así es. Y tengo que encontrar la forma de superarlo, de equilibrarme y de estar bien, pero también tengo que trabajar con la otra persona. A veces la otra persona no será tan sujeta a la mejor a ir, pero sí puedo poner unos aceites esenciales en la casa y a lo mejor le puedo sugerir la toma de las flores de Bach, ¿no? Así es. Y no es un medicamento, no es algo que sienta exactamente, es que me dio una medicina y me puso, me dio mucho sueño, que eso es lo que pasa con los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Entonces la persona no va a sentir nada físicamente con las flores, pero sí va a empezar a pasar algo. ¿Qué es lo que pasa cuando toma alguien la flor de Bach? Cuando tomas flores de Bach, va cambiando tu psique, van cambiando tus pensamientos, van cambiando tus emociones, vas teniendo más claridad, te vas sintiendo más a gusto, vas entendiendo tu proceso, ¿no? Cómo estás actuando y eso pues te va llevando a tener una mejor relación en tu trabajo, con tus familiares, contigo mismo, ¿no? Que a veces... Que es donde empezó el problema. Es donde empieza el problema, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Uno se empieza a sentir mejor, ¿no? Más contento, más tolerante, más amoroso, ¿no? Porque el chiste es que estas terapias sean amorosas. Claro, ¿no? Muy amorosas, porque si vibramos en la frecuencia del amor, va a cambiar. Claro, porque si ya venimos muy alterados y encima la terapia va a ser agresiva, va a ser que yo me empiece a sentir peor de lo que me sentía. Hablamos en algún momento que tal vez haya un malestar físico propio del movimiento de la energía. Depurativo. Pero yo emocionalmente tengo que empezarme a sentir mejor. Esa sensación de mejora, esa sensación de que puedo hablar a lo mejor de comunicación, porque a lo mejor el problema empezó en una comunicación también. Eso que yo ya pueda decir lo que siento a las personas con seguridad y que de ellas reciba también una respuesta con amor, me va a ayudar a que yo diga, bueno, esto es lo que yo necesitaba. Y esto es lo que necesito ir cambiando en mí, esto es lo que necesito mejorar en mí, ¿no? Así es, así es, que sean terapias amorosas, ¿no? Este, lo que yo sí tengo es que los aceites esenciales, algunos de ellos sí te provocan algunas emociones, dejan que salga la emoción negativa. Claro. Entonces, sí, aparentemente, como tú decías, con los cristales también, a lo mejor toda la semana ya estoy enojado. Me recomendaste un aceite esencial y lo que pasó es que estoy, toda la semana he estado queriendo matar a mi jefe, ¿no? Este, la agarras contra una persona y es contra la que estás todo el tiempo. Lo que tienes tú que trabajar es la conciencia. Volvemos a lo mismo, es decir, si ya me estoy dando cuenta que este aceite esencial está sacando de mí esta emoción, ¿qué es decir que era una emoción atorada? Claro. No es una emoción que inventé o que ahorita me surgió, es algo que existía, yo tenía ese enojo contra esa persona o a lo mejor contra mí mismo, es el enojo, ni siquiera contra esa persona y lo que tengo que hacer es trabajarlo. ¿Cómo lo trabajas después? Llevarlo a conciencia, ¿no? O sea, ser responsable de lo que estás sintiendo, ¿no? Porque ya no es el otro quien está creando la molestia, sino es tu poca capacidad de comunicación. Perfecto. O tu poca intolerancia o tu poco amor hacia ti mismo también, ¿no? Entonces, cuando tú ya vas siendo consciente y decir, bueno, es que no soy tolerante, no tengo capacidad para comunicarme, entonces uno sigue dando herramientas para que pueda fluir, ¿por qué no me puedo comunicar, no? ¿Qué está pasando con mi comunicación? Y ayudarlo a ese tránsito para que pueda comunicarse de una mejor manera, ¿no? Es un proceso que no es así mágico, como a veces es la medicina alopática, ¿no? Que tomo la pastilla y me siento bien. No, este es un proceso de conciencia, por eso uno entra en un proceso para sanarse, ¿no? Y que tenemos que considerar que si llevamos, no sé, 20 años ya incómodos en nuestro mundo, teniendo muchos conflictos, a lo mejor hay personas que traen tres o cuatro relaciones de pareja que no han funcionado, tienen muchos conflictos con los hijos, han perdido muchos trabajos, entonces quiere decir que ya llevo muchos años en el lado equivocado y que para regresar a la tranquilidad y encontrar el equilibrio, pues me voy a tomar mucho esfuerzo porque hay muchos de esos patrones que voy a tener que desestructurar, que voy a tener que encontrar dónde están y que tengo que cambiarlos y eso requiere mucha disciplina y requiere mucho valor, porque enfrentarte a lo que nunca has querido enfrentar y resolverlo te demanda mucha energía también. Y el deseo de estar bien, ¿no? Y el deseo de estar bien. Es decir, yo ya no quiero repetir lo mismo en mi vida, ¿no? Porque caemos en esos patrones repetitivos, repetitivos, repetitivos y porque siempre mis parejas son de determinada forma, ¿no? Bueno, empieza por sanarte a ti mismo para que puedas tener otro nivel de vibración y tengas otra persona a tu lado, ¿no? Que te acompañe. O muchas veces, ¿por qué no tengo una pareja? Llevo años sin parejas, oye, así de tú te crees la persona ideal, pero en realidad no lo eres. Tú no es lo que estás proyectando. Tal vez sí lo eres, pero no es lo que le estás proyectando a la gente. Por eso la gente no se está aproximando a ti. O, ay, es que yo tenía un tiempo donde vendía muchas, mucho, tenía ventas muy buenas y ahora ya no vendo nada. A lo mejor es que llegas y les proyectas una imagen de pérdida, una imagen de... O de imposición. Alguna cosa no está saliendo bien porque cuando empiezas a hacer las cosas correctamente, la energía empieza a fluir y las cosas empiezan a ser en beneficio tuyo. El cosmos está lleno de energía para todos y eres tú el que vas atrayendo hacia ti, de acuerdo a tus pensamientos y a tus emociones, lo que vas queriendo. Así es. Y ellos, por ejemplo, los cristales, tienen ese poder, ¿no? Así es. Ajá. De llevarte a esa conciencia, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo, pues hay herramientas, ¿no? Especiales para ayudarte a ese proceso. Y que no estés atorado durante muchos años en tu vida, ¿no? Que sea un proceso también rápido. Porque no se trata de que estés ahí durante 10 años haciendo un proceso, ¿no? Sí, no, tampoco. Que sea rápido, que sea rápido y que puedas ver los beneficios de manera rápida, ¿no? Pero depende mucho también de qué tanto quieres tú hacerlo, ¿no? Claro, porque, como te decía, bueno, los cristales van a jalar energía para ti. Pero no van a decir, esta es negativa para ti. No, tú eres el que le das la carga a la energía. Si la quieres positiva o la quieres negativa. Ellos solo van a hacer que te llegue la energía. Tal vez una energía que tú ya no estabas trayendo hacia ti, te la van a ayudar a canalizar. A la hora que la tengas en ti, ¿qué debes de hacer? Pues trabajar en la parte positiva. ¿Qué es lo que quiero? Pero eso yo creo que es algo muy importante definir, ¿no? ¿Qué quiero? Si lo que he tenido es carencia, entonces yo quiero abundancia. Si lo que quiero es pareja, porque no la he tenido, entonces tengo que trabajar en una pareja. Si sí quiero lo que tengo, pero no me está funcionando, entonces tengo que buscar la forma en que las personas con las que estoy, el trabajo en el que estoy, la casa que tengo, me funcione adecuadamente, ¿no? Así es, así es. Sí, uno va trabajando. En la terapia de cristales se trabaja con cada uno de los chakras, que es un sistema energético que tenemos todas las personas y que se va limpiando con cristales, ¿para qué? Para ayudar a que la persona pueda tener un mayor nivel de conciencia de sus problemas, de su vida, de cómo resolver. Entonces se va limpiando cada uno de estos centros energéticos con cristales, se les va pasando energía, se les pasa luz para que puedan estar en equilibrio. Y entonces puedo tener otro pensamiento, uno dice, ¿cómo es que he cambiado tantas cosas? Bueno, a nivel energético, ¿no? Uno limpia y trabaja con la energía de cada persona para llevarlos hacia la luz. Y no sabemos, nosotros no lo vamos a ver, qué era lo que decíamos, ¿no? En las flores de Bach lo que hacemos es que las tomamos y sentimos un pequeño sabor, pero de ahí se nos olvida por completo y no sabemos qué pasa, pero algo pasa dentro de nosotros. En la aromaterapia también, la aromaterapia yo lo huelo, mientras lo huelo lo percibo, porque además llega un momento que pierdo la percepción, ya se me olvida el aroma que estoy teniendo, pero mientras lo huelo digo, ay sí, sí, la rosa me hace sentirme muy contenta o tal flor o tal planta, ¿no? Pero la piedra, lo que es los cuarzos, lo que van a… Yo no voy a ver qué pasa, pero algo va a estar pasando en mi cuerpo, también en mi mente y va a ir cambiando. Entonces, tal vez en la suma de todo, no sé qué fue lo que me cambió, pero les aseguro que va a cambiar algo en ustedes y va a cambiar para bien. Todo, por eso es holístico, porque se trabaja cuerpo físico, se trabaja mente, se trabaja emociones, se trabaja alma, ¿no? Se trabajamos todo. No nos dedicamos nada más a una parte física, ¿no? O parte emocional o parte mental. ¿Qué es lo que pasa con la medicina alópatia? Bueno, a lo mejor sí me dan un medicamento que me tranquiliza, ¿no? Me dan un diazepam o algo así que me permite dormir y descansar y estar tranquilo y ver todo de color de rosa. Pero en el momento que pasa el efecto del medicamento, todo va a volver a ser igual y tal vez hasta peor. Sí, porque el regreso a la realidad, porque estoy inhibido para poder ver las cosas como son, en el momento que las vea como son, las voy a ver todavía más duras de lo que son y me va a costar mucho trabajo. Entonces, es muy importante que entendamos que estos sistemas holísticos no dañan al organismo, no les provoca ningún efecto de tener que volverse adictos a ellos y los van a ayudar a sanar verdaderamente. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para resumir todo lo que el día de hoy estuvimos platicando. Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos de regreso para dar cierre a este programa resumiendo las cosas que vimos el día de hoy sobre la terapia, la importancia de todas estas herramientas que lo que nos van a ayudar es a mejorar la calidad de nuestra vida tanto en lo que es lo físico como lo emocional. Así es, yo lo recomiendo mucho para los niños, para los adolescentes, ahorita se necesita muchísimo poderles dar guía, poder escucharlos, poder entenderlos. Y bueno, estas herramientas son así, para niños, para niños con TDA, para niños hiperactivos, para adolescentes. Creo que es un nicho, para los adolescentes, para niños con TDA, para niños con TDA, para niños con TDA, para niños con TDA, para niños con TDA. bulimia. ¿Qué son esos desórdenes alimenticios? No son otra cosa que un desequilibrio. Y vuelve a irse al tema emocional y al tema energético. Entonces, una persona que está dejando de comer o que tiene que vomitar para sacar todo lo que comió, es que tiene un problema muy serio en lo emocional. Entonces, necesita que equilibrio. Los aceites esenciales, volvemos a lo mismo, hay muchos que ayudan al control del hipotálamo, donde empiezan esas emociones, les pueden ayudar mucho. Las flores de Bach también van a tranquilizar a esas personas para que empiecen a ver la vida como es, sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de torturas. Y lo que es muy importante es que se acepten ellos mismos, porque es donde empieza el problema. Y tal vez empezó con un problema en casa, como una ruptura, como decíamos, y es lo que no están aceptando estos pobres niños, o el mero hecho del crecimiento. O sea, a lo mejor algunos pasan por la adolescencia, pues tranquilos, sin mayor problema, sí con los diferentes cambios que trae, pero hay que entrar la energía y las hormonas más disparadas, y el problema viene muy fuerte, ¿no? Muchos, otro problema que estamos teniendo es el embarazo, etapas muy tempranas. También. ¿Por qué es muchos de ellos? Porque están buscando el cariño de alguien, y el cariño que deben estar buscando es el de los padres, porque lo que realmente necesitan es la aceptación. Así es. ¿No? Así es. O el cariño, ¿no? Entonces, bueno, estas terapias son tanto para papás, como para hijos, para que se puedan complementar, se puedan escuchar, se puedan entender, ¿no? Entonces, bueno, yo lo recomiendo mucho. Y como decíamos al inicio del programa, lo que estamos buscando es equilibrar la parte espiritual con la parte física, que es lo que muchas veces es esa disociación, ese que no supimos hacer, en algún momento se nos rompió por alguna razón, lo vamos a juntar a través de qué? De los aceites, de los cristales, de las flores, del reiki, ¿y qué va a pasar? Que lo que estamos haciendo es mover esa energía de la tierra que nosotros hemos perdido, o que la monja la tenemos demasiado arraigada. Sí, es como, por ejemplo, la depresión, ¿no? La depresión es una persona que ha perdido contacto con el alma, ¿no? Con su propia alma, y entonces no hay como ningún interés ante la vida, ¿no? Entonces, hay que ayudarla a volver a conectarse con esa parte de su ser, ¿no? Esa parte divina que tenemos cada uno, ¿no? Y que es real, porque la persona que está en depresión, muchas otras piensan que nada más, dice, ay, es que estoy deprimido, ay, échale ganas. Es que llega un momento que ya no es echarle ganas, ya. Hormonalmente hay cambios, hay cosas que no se están produciendo en el organismo, hay carencias de cierta producción de serotoninas y ciertos elementos en el cerebro, y entonces la persona no puede estar bien, no es que no quiera, a lo mejor se levanta en la mañana y dice, sí quiero, pero no puede levantarse de la cama, porque es tan fuerte la depresión que no puede salir de ahí, y si, por ejemplo, alguno de ustedes sabe de alguien que lo está padeciendo, o lo ha sentido, piensen que hay otras alternativas que no son ir a un psicólogo, a un psiquiatra, que a lo mejor les recomienda un medicamento, que a lo mejor lo saque en ese momento, los permite sentirse bien, pero pasa como lo que decíamos con el diazepam, ¿no? Pasado el efecto del medicamento, lo mismo voy a empezar a sentir, y me voy a hacer adicto al medicamento, o a lo mejor el medicamento después ya no me hace efecto, porque estoy sobresaturado de él. Aquí, ninguno de estas terapias, uno se sobresatura. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales, es que a lo mejor de alguno ya sí te saturaste, pero, por ejemplo, nosotros tenemos 62 aceites diferentes que puede uno sustituir al otro, por sus diferentes moléculas y su contenido, en algún momento dado se te puede recetar un nuevo aceite que empiece a trabajar lo que ya no estaba sintiendo con el tratamiento anterior, entonces yo pienso que aquí también con los cuarzos y con el reiki y con las flores le puedes ir cambiando, y al ir haciendo el movimiento de cosas es que a lo mejor la energía ya la traes de otra forma, ¿no? Así es, vamos complementando sobre lo que vaya necesitando el paciente, puede uno ir girando, ¿no? Para que pueda ser un tratamiento completo. ¿No? Y ir viendo que también en diferentes partes del mundo, como me comentabas, ¿no? En Francia se trata ya diferente a los niños. Sí, se trata diferente en Francia a los niños, ¿no? Con TDA ya no es darles medicamento, es solucionar el problema familiar, ¿no? Que es lo que está pasando y cambiar las condiciones del niño, ¿no? Porque es más fácil medicarlo que sentarse a hacer el trabajo. Que el trabajo, es un trabajo muy, es manual además ese trabajo, yo siempre lo digo, las mamás que vienen con un problema de TDA o con un problema de, hay mucho también esquizofrenia en los niveles primarios, pero este, pero ya hay mucho problema así, entonces los papás se ponen así como que, ¿qué voy a hacer con este niño? Darle medicamento. No, a lo mejor hasta tengo que cambiar cosas en la casa. Claro. Me tengo que ir a temas como el Feng Shui, porque la energía de la casa le está provocando ese desequilibrio al niño, porque muchas veces tenemos posicionado una cama en una manera en que la energía durante la noche le está llegando en forma que le afecta al sistema nervioso y no se está dando cuenta, pasa como las, como los cristales, pero para forma negativa, sí. Y a lo mejor nosotros en nuestro afán de que estén tranquilos les damos mucha televisión y ahí viene el gran problema, está llena de energía que puede ser que esté afectando su sistema nervioso, entonces cambios que a lo mejor pues iban a decir, esto está, ¿cómo voy a hacer eso en mi casa? Inténtenlo, eso siempre será mejor. Claro. Que ponerle un medicamento y volverle y provocarle el inicio de una adicción, porque además lo que está ya también comprobado y se debe de valorar cuando usted les ofrece un doctor un medicamento, es que los niños que empiezan a tomar desde edades muy tempranas, este tipo de medicamentos tienen mucha tendencia a la drogadicción. Así es, un sistema nervioso bajo, ¿no? Sí. O tienen. Poca autoestima. Claro, poca autoestima, entonces empiezan a atender a la obesidad o a la bulimia o la anorexia, entonces es bien importante. Se desencadenan otros procesos, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes a los niños los traten desde todas las distintas formas, ¿no? Que sea preventivo, que prevengan antes de que se vengan problemas mucho más fuertes. Inclusive la dieta. Así es. Hay ciertos elementos en el medio ambiente ordinario, hay pigmentos que se usan en los dulces sobre todo y en estos jugos, estas aguas de sabores que los niños les gustan mucho, inclusive estas bebidas hidratantes, este, lo que tienen es pigmentos que alteran el sistema nervioso, se van directo al cerebro porque el cerebro es lo que jala la mayor cantidad de las azúcares que llegan al organismo porque es el que requiere mayor cantidad de azúcar para su función. Entonces, toma lo primero que llega y muchas veces llegan esos pigmentos pegados a las azúcares y entran al cerebro directamente generando una alteración que ustedes no tienen ni idea. Yo les comentaba en algún programa anterior que yo daba clases en escuelas y lo que me pasaba es que después de la hora del recreo, era la hora más difícil. Esta hora, después de las once y media que entran del recreo, del descanso, los niños ingirieron toda clase de jugos y es, bueno, no, de verdad, es muy difícil controlar los papás. Piénsenlo, siempre será mejor un agua preparada en casa con cosas naturales que ese tipo de bebidas que los están alterando demasiado sin llegar al tema de la obesidad, que es otro tema muy crítico, porque engordan mucho por la cantidad de azúcares. Sí, nuevamente es prevenir todos los aspectos, ¿no? Nada más es el físico, no nada más es el emocional, no nada más es el mental, es retomar cada uno de esos puntos para encontrar el equilibrio, ¿no? Y muy importante, hacer uso de este tipo de herramientas, este, Judith les puede ir guiando mucho en una terapia, ella les va a ir explicando, inclusive si ella les recomienda a ustedes la compra de algún, de algunos cuarzos para que ellos los puedan usar en casa, les explica cómo los usan, pero los cuarzos no se pueden usar tampoco, nada más así. No, nada más así no se puede, ¿no? Porque como están irradiando energía, si nosotros los dejamos colocados durante mucho tiempo, muchos días, muchos meses, en un determinado lugar, bueno, va en el sentido contrario, ¿no? Las, todo lo que es a nivel celular se va potencializando y entonces nos va llevando a un desequilibrio, a una enfermedad. No, y además se tienen que limpiar, ¿no? Es muy importante limpiarlos antes de su uso, porque por lo mismo tienen energía, entonces hay que limpiarlos, hay que tratarlos como lo que son, son una herramienta maravillosa para sanar, pero tiene que tener sus cuidados, o sea que por ejemplo también veo que los traen en una bolsita y los cuidan, no se pueden dejar así nada más porque ellos, este, pues tienen su energía. Claro. ¿No? Claro. Y así lo van, ellos la van ir proyectando, entonces es muy importante tener cuidado también con ellos, ¿no? Así es, así es. Y en los aceites esenciales, bueno, yo les digo los cuidados, ya los he mencionado anteriormente, no se ingieren directamente, no se ponen sobre la piel porque muchos de ellos lo que hacen es que queman la piel o irritan mucho la piel, se usan siempre diluidos, se usan en distintas bases para poderlos aplicar, sobre todo si vamos a aplicar en niños pequeños y además debe cuidarse de no dejarse como ningún medicamento en el sol, siempre estar en lugares frescos, este, bien tapadas las botellas para que no se evaporen, para que no se caigan porque claro, tienen que tener su tiempo de duración normal, ¿no? Sí, sí, claro que al abrirlos para usarlos hay una cierta pérdida del aceite porque es volátil, ¿no? Pero este, dentro de todos esos cuidados, pues es muy importante mantener el orden del, de cómo se usa el producto. Entonces, este, cuando ustedes se sientan en la necesidad, estén pasando por una crisis, pueden contactar a Judit, ya aparecieron sus teléfonos y sus datos, pueden preguntarle lo que quieran a través de su correo, si tienen alguna duda, si quieren saber algo más sobre, sobre sus terapias, sobre el centro de mariposa azul, este, pueden contactarlos, ahí pueden, también tienes tu correo, tienes tu correo, tienes tu face, donde pueden ellos entrar en contacto contigo y recibir la información que publicas tú sobre, sobre tus terapias, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues este, nos dio mucho gusto tener a Judit el día de hoy con nosotros, este, y veremos que vengas en futuros programas para que hagamos algún tipo de, de mostrarle a la gente cómo funciona, ¿no? Podría ser, sí, sí. Y tratar algo para que ustedes vayan viendo cómo es que esto funcione, cómo es que se lleva una terapia, para que ustedes se dan una idea qué es lo que van a recibir. Así es. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia y esperemos vernos la semana que entra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!